Muy buenas tardes, feliz de saludarlos una vez más, Lisa, como en cada ocasión con todos los detalles y la información meteorológica destacando condiciones de escasa nubosidad en la parte extrema noroeste del país, puntos del occidente también hacia el sur, a través de la región noreste del país, condiciones de escasa nubosidad y altas presiones predominando, donde observamos estas áreas de inestabilidad con nubosidad media es hacia puntos del centro del país y algunos chubascos de manera dispersa hacia esta zona. De ahí en fuera observamos condiciones de escasa nubosidad prácticamente para todo el territorio nacional. Esta tarde aquí en Saltillo, cielo soleado, un ambiente caluroso y 33 grados la temperatura máxima, por la noche hablamos de escasa nubosidad o algunas nubes y 24 grados para finalizar esta jornada. Este miércoles el cielo soleado, mínima de 18, máxima de 34, 30 grados el jueves, cielo parcialmente soleado, el viernes máxima de 33 grados en el transcurso de la tarde. Observamos los detalles para Monclova, soleado muy caluroso y 38 grados y hablamos de algunas nubes por la noche y 29 grados para finalizar esta jornada. Miércoles en Monclova con un ambiente seco y caluroso, 41 grados de temperatura máxima, 39 para este jueves, cielo soleado el viernes, 21 y 41 los valores que estaremos alcanzando en Monterrey. Cielo parcialmente soleado, un ambiente caluroso, 22 con 36, 38 grados este miércoles, el jueves 39 el cielo soleado nos acompaña. En cuanto al estado de Coahuila, prácticamente ausencia de nubes en todo el estado y valores que llegan de los 36 a los 38 grados centígrados. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y la próxima es una luna nueva. Entre el día de mañana, miércoles 22 de abril a las 9 de la noche con 25 minutos. Son los detalles y el reporte que tengan, muy buenas tardes.